sin miedo a perderte de Charles Hans que lo tenemos en la línea en este momento vamos a estar platicando con él ya había estado anteriormente creo que hace un año exactamente en la pandemia habíamos tenido una llamadita ¿Cómo estás Charles? Bien muchas gracias por el espacio un gusto saludarte y ojalá que pronto podamos estar ahí en la cabina con ustedes Exacto ya la que sigue ya va a ser en la cabina eso tenlo por seguro pero bueno mientras tanto aquí estamos en en una llamada para hablar de tu nuevo material que acaba de salir los raros del salón y pues cuéntame un poquito de 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 este álbum dirías que en algún momento tú fuiste el raro del salón Sí de hecho este disco lo compuse de cero a cien con BCN entonces a diferencia de otros discos en este me tocó pues teníamos que encontrar un punto medio que nos gustara los dos el título el concepto y entre tantas pláticas que tuvimos nos dimos cuenta que ninguno de los dos fue líder del salón ni el ni el guapo de la bolita ni el capitán de algún equipo deportivo sino más bien yo era el flaquito greñudo el BCN era el gordito de lentes estaban en una esquina hablando de de videojuegos de caricaturas de cómics de películas de música entonces entre tantas pláticas este fue un buen punto medio y dijimos pues por qué no hacerle un homenaje al al niño que fuimos en algún momento y a la vez dejar un bonito mensaje a la gente que que a veces las maneras de educación las maneras de trabajar son muy cuadradas y a veces pues uno no embona en ciertas etapas de su vida simplemente pues porque no es donde mejor te vayas a desarrollar entonces como para los que se sientan raros inadaptados hacerles saber que a veces el ser raro es ser único es ser diferente y como intentarles dejar ese mensaje que si lo pule se vuelve una virtud en lugar de un defecto exacto justo te iba a preguntar por qué crees que la sociedad se esmera tanto en rechazar de alguna manera a la gente que es diferente a lo que está justo en estas cajas cuadradas que conocemos porque por qué seremos así los humanos pues fíjate que no creo que sea tan tan del ser humano más bien el sistema de por ejemplo el sistema de educación cuando vas a ser pintor cuando vas a ser músico cuando vas a ser futbolista cuando vas a ser no sé están muy marcadas las cosas a veces para ciertas cosas muy cuadradas muy lineales y la persona que hace arte a veces va en contra de todo eso entonces creo que que viene hasta desde más arriba todo esto donde o todo esto que vemos a veces en las películas en la ficción que no es y nos va marcando cómo deben de ser las cosas y a veces pues no necesariamente tiene que ser así vaya a veces el ser el ser raro es te lo repito es es bonito es depende cómo lo interprete cada quien vaya claro ser raro es ser único al final de cuenta diferente a los demás oye y pues qué le dirías a todas estas chicos de ahorita que capaz que no están yendo al salón pero si están tomando clases en línea que se sienten raros que sienten que no encajas cuál sería tu mensaje para ellos lo que te digo intentar pulir intentar conocerse bien saber por qué eres diferente y tener como esa esa visión de que a veces no es simplemente no es la etapa de tu vida donde mejor te vas a desenvolver como todo como como una mariposa sabes te toca ser un gusanito luego un capullo y luego evolucionar un cambio drástico creo que todos en la vida vamos a pasar por este proceso y como te digo más bien decirles que lo pulan que lo vuelvan una virtud que que cambien el chip y que que ser diferente es bonito que que después en un futuro lo van a usar a su favor o sea que después se nos hace una baquetonada y ya y hasta te gusta ser diferente ser ser el raro de la bolita claro oye y en el álbum usas como referencias a un montón de películas como Rocky como Forrest Gump el padrino como te marcaron estas películas o por qué decidiste incluirlas mira este disco lo creamos en san carlos sonora nos fuimos a nuestra tierra estaba san carlos se ubica una hora de hermosillo sonora donde somos originarios estuvimos 70 días creando todo este disco los primeros 40 fue como vivir en un paraíso te podías meter a nadar al mar a cualquier hora el agua estaba calientita podía salir en el kayak podía salir en la lancha podía salir a escalar cerros y de repente los últimos 30 días el clima en el noroeste a la gente que no conozca son drásticos los cambios pasa de mucho calor a mucho frío un frío muy seco entonces todas las actividades al aire libre dejaron de existir el frío seco por más abrigos que te pongas encima sigue haciendo frío entonces la sala de nuestro hogar se volvió el punto intermedio de todos el punto del área de convivencia ya sea para jugar videojuegos para ver vídeos en youtube para para escuchar podcast para para ver películas en este caso entonces sin darnos cuenta la sala fue pasamos de estar mucho tiempo en el mar a estar mucho tiempo en la sala de la casa entonces dijimos cómo podemos incluir esto que también es parte de y decidimos que todas las películas que viéramos las íbamos a ver en español latino bueno en los doblajes latinos que hacían antes que por cierto eran más artesanales que los que hacen hoy en día no usaban tantos tecnicismos modernos ni slang mexa entonces las vimos como las como las crecimos viendo en el canal 7 en el canal 5 lo que pasaba en Televisa TV Azteca y pues nos hizo recordar muchas cosas y dijimos esto tiene que ser parte del disco obviamente tuvimos que ver las películas completas a veces veíamos películas de dos horas y media que no salía ni una frase que tuviera que ver con una canción de nosotros entonces vimos aproximadamente yo creo que unas 15 17 películas y de estas salieron estas que tú dices está por ahí algún fragmento de Rocky algún fragmento de Rocky 2 está por ahí algo de Forrest Gump está algo del padrino está algo de la sociedad de los poetas muertos está algo de sin límites entonces quisimos que esto que fue parte de nuestro día a día tenía que quedar plasmado de alguna manera el disco y esta fue nuestra propuesta de hacerlo aparte que es algo que nos gusta hacer desde hace tiempo el meter a Jaime Sabines parafraseando algunos de sus poemas o no sé a Cortázar a no sé a un sinfín de todos estos poetas que hemos encontrado en internet en recitales de ellos cantando recitando su poesía perdón ahora lo hicimos con películas y nos dimos cuenta pues que la gente que crea diálogos pues son otros poetas a su manera también es otra manera de expresarse y contar cosas y pues vino bastante bonito para decorar el disco y y dejarle más esencia de nosotros a cada canción que bonito definitivamente si le da como otra capa de profundidad al disco y es cierto lo que dices también es otra manera de expresarse de escribir y también quería preguntarte un poco sobre este otro proyecto que sacaste este año que estuviste muy activo junto con Gera MX y Nampa Básico los no tan tristes qué onda con esta colaboración cómo se armó cómo surge esa idea una invitación que agradezco bastante hasta la fecha aquí el el yo le digo que es un viejo lobo que era es un jefe para esto de hacer business para inventar ideas nuevas un día recibo la llamada me invita me dice cómo te caería grabar un disco con conmigo y con Nampa pues le dije pues sin pensarlo le entraría gracias a Dios se cuadraron las fechas a principio de año se cuadran las fechas yo ya había grabado mi disco yo tenía pensado presentar mi disco entre enero y febrero sin embargo surge esta invitación y decido darle pues el lugar que se merece una invitación que no sabes si se va a volver a repetir no sabes cuál va a ser el resultado entonces decido dejar mi disco para hasta estrenar ahora en abril hace hasta el 8 de abril que salió y nos vamos 15 días de campamento 15 días de campamento acá en chapala jalisco rentamos una casa donde copiéramos todos cada quien nos vamos con cuatro integrantes de nuestro equipo y fue como entrar a una pelea de box gracias a Dios yo venía preparado de haber estado 70 días en la habitación de un tiempo allá en Hermosillo que el tiempo no avanza tan rápido entonces veníamos listos para este escenario sin embargo en mi disco me divertí mucho me reía mucho había días donde ni siquiera entraba al estudio en este fue entrar a un ring de box donde no te pudieras descuidar porque a la vuelta de unos minutos entraba jera al estudio con unas letras tremendas a la vuelta de otro rato entraba nampa con un coro espectacular a la vuelta de esto ya había tres bits hechos por bcn otros tres por alca otros tres por jerry fue una completa locura la disfruté también no 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 quiero que se mal interprete esto lo disfruté bastante un crecimiento tanto emocional espiritual todas las pláticas que tuvimos el poder codiarte con gente que está como a tu nivel que tienen una visión parecida a la tuya no sé un aprendizaje tremendo y surge pues este este disco que son los no tan tristes un disco donde podría decirte que nos inventamos un género musical porque si tú agarras cada canción ni siquiera llevan una línea o las vas a poder acomodar en el mismo género todas y un disco que todas las canciones que presentamos estuvieron en número uno en tendencias de youtube no sé si alguien había hecho eso con algún disco y ni siquiera me refiero solamente al hip hop o al urbano sino si realmente alguien había tenido todos sus sus sencillos en tendencia número uno entonces un disco que me hizo crecer como persona que me hizo crecer como cantante que me hizo crecer como artista y y que hasta la fecha estoy bien agradecido tanto con mujer y con ampa por dejarme ser uno de los tres pilares de este proyecto que se llama los no tan tristes claro que maravilla que estés tan activa a tantos años de que iniciaste tu carrera y que todo el tiempo te estés reinventando y colaborando con nuevas personas muchas felicidades por tu trabajo y quería preguntarte ahora que se acabe la pandemia esperemos que pronto cuando puedas volverte a presentar en vivo en un escenario grande donde te gustaría hacer tu primer concierto grande para presentar estos nuevos materiales como los raros del salón y los no tan tristes en donde cuál sería la ciudad o el lugar exacto donde te gustaría regresar a los conciertos en vivo con público era cualquier ciudad sería una locura después de todo este tiempo en cierro ya tuve la oportunidad de hacer un par de shows en vivo a través de internet del año pasado no los disfruté para nada más mínimo me invitaron varios amigos a ver shows de ellos y no los disfruté tampoco más compasiendo la comparación de que los he visto en vivo y que con mucho menos me han transmitido más no es lo mío entonces créeme que cualquier ciudad ahorita aunque fuera con 100 personas aunque fuera con 50 personas aunque fuera con 10 mil ojalá se pudiera no sé donde sea lo voy a disfrutar bastante ya tuve la oportunidad de ir a tocarlo yo solo me fui con bcn y un círculo de amigos no éramos más de 15 personas en una casa nos fuimos a la ribera nayarit a san pancho específicamente le dije que tal si cantamos un show súper cerrado para ti para mí y no nos quedamos con las ganas de tocar quién sabe cuándo se levante esto y simplemente pusimos mi micrófono colocamos cuatro cámaras bcn puso su caja de ritmos puso su su sintetizador y tocamos el proyecto y lo tocamos de una manera completamente diferente ojalá que la gente le guste esto se va a presentar dentro de los próximos 30 días aún no tengo la fecha exacta pero lo presentamos en un formato como si fuera un podcast yo parado en mi micrófono él sentado tocando y entre cada rola hacíamos un parón platicábamos de dónde venía cada sonido de dónde venía cada sample de qué película salió qué arreglos tenía la rola en base a qué le hicimos les contamos un poco entonces es un vídeo de 38 minutos que para no quedarme con las ganas de tocar lo hicimos y que espero que la gente disfrute como un concepto de este estilo porque en algún futuro me gustaría implementarlo en algún show el no solamente llegar y cantar sino platicar también con el productor que es parte importante del disco y que a veces pues la gente no se da cuenta porque van y ven tu cara te ven a ti cantando entonces como quizás hasta intercambiar opiniones con el público a ti a quien te recuerda no sé creo que podría ser algo bonito sí y y contestando la pregunta de nuevo si la pudiera tocar en algún lugar que sé que no sería muy masivo sería en san carlos sonora que es donde lo creamos y creo que si lo pudiéramos tocar ahí aunque fuera con nuestra familia con el círculo de personas que nos abrieron las puertas estando allá con toda la gente que nos trató bastante bonito creo que sería una manera súper increíble de empezar este este disco en las presentaciones en vivo cantárselo a la gente que nos inspiró todas esas vivencias toda esa música y y regalárselo sabes me encantaría me encantaría hacer algo así con la gente de san carlos sonora que bonito ojalá pronto se pueda ya sabes que acá en aire libre estamos siempre pendientes de tu trabajo igual avísanos cuando vayas a sacar este material esta sesión que dices platicada también que suena muy interesante y pues acá en aire libre te hacemos ruido como siempre y pues eso es todo muchísimas gracias por tu tiempo vámonos a escuchar otra de tus rolitas vamos a escuchar esto se llama afrutadita lo están escuchando aquí en aire libre muchas gracias charles ans gracias a ti gracias a toda la gente que viene que van trabajando les mando un abrazote un beso ojalá que pronto pueda estar ahí con ustedes y a la gente que siempre se toma el tiempo decimos el rollo de andemos haciendo lo que andemos haciendo mucho love gracias por el aguante espero disfruten el disco y que tengan una bonita tarde los dejamos con afrutadita bye y y Gracias por ver el video.